Se registra nueva agresión hacia Yolanda Vargas y su familia. Presentan denuncia ante la Procuraduría. Cuerpos policíacos agreden a activista por desaparecidos. Discute Cabildo ampliar los límites de la zona urbana de Piedras Legras. Asegura delegado de la Procuraduría Rigoberto Rodríguez que no hay ley Mordaza. Detectan a menores de edad trabajando de noche sin carta de permiso. Riña, embarde y golpás deja a una persona lesionada. Niños seleccionados por sus padres para robar son captados por cámaras de vigilancia. Este miércoles se conocerán ganadores del Premio Municipal del Deporte. Bienvenido a esto y más en Telezócalo Vespertino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, excelente tarde de martes tengan todos ustedes. Es la una con 57 minutos. Y bueno, la temperatura actual en los 19 centígrados. Vamos al pronóstico del tiempo para este momento, ya que tendremos un cielo soleado, la máxima en los 22 centígrados, la mínima desciende esta noche en los 7 centígrados. Para este miércoles mitad de semana, la máxima en los 18 centígrados. Un cielo parcialmente soleado, la mínima desciende a los 7 centígrados. Y este jueves hay un gran cambio en las temperaturas. Frente frío llega a estacionarse dentro de nuestra región de Coahuila, la región sur central también de Texas. Y hace un descenso en las temperaturas, la máxima en los 9 centígrados. La mínima desciende bajo cero esta noche de jueves. Nublado las condiciones del cielo para este viernes, acercándonos al fin de semana, pues tendremos una temperatura máxima en los 9 centígrados, un cielo soleado. La mínima desciende a los 2 centígrados. Recuerde que este frío será seco, es la manera en que se va a presentar. Para este sábado pleno fin de semana, esperamos una temperatura máxima en los 14 centígrados, un cielo soleado. La mínima desciende a los 8 centígrados. Y es así como queda el pronóstico del tiempo a lo largo de esta semana. Yo voy a estar con más información del pronóstico del tiempo. Le invito a que se quede con nosotros. Es la 1 con 9 minutos. Y bueno, Telezócalo Vespertino tiene mucha más información, la que se genera minuto a minuto. Mi nombre es Leslie de la Garza, nosotros somos la Autoridad en el Tiempo. Regresamos al estudio. Muy buenas tardes. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Si usted tiene algún compromiso en Igual Paz, Texas, antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos verificar las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. En este momento, cuando es la 1 de la tarde con 9 minutos, revisamos el puente internacional número 1. Este tiene carga completa, está de caseta a caseta. Incluso, unas calles más dentro de la zona centro, se extiende la línea de vehículos que se dirigen hacia Igual Paz, Texas. Si usted decide utilizar este puente internacional, le recomendamos tomarse su tiempo para llegar sin retraso a sus compromisos. Vamos ahora a revisar el puente internacional número 2. Este se encuentra con mayores casetas de inspección y vigilancia aduanera y de inmigración. También es utilizado por los sistemas de aduana, los vehículos comerciales de importación y exportación. Este registra menos carga vehicular. Ahí revisamos la parte media del puente. No se observa una línea. Está alrededor del 30%, unos 25 a 30 minutos para el cruce. Es el tiempo estimado en este momento, según el Departamento de Aduanas de Estados Unidos. Antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos verificar la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Es la hora de la tarde con 10 minutos, una con 10. Vaya sorpresa que le tengo la cotización del peso frente al dólar. No solo ya rebasó los 20 pesos, sino que en algunas casas de cambio, incluso de Ciudad Acuña, se ubica en los 21 pesos. Por lo pronto, aquí en Piedras Negras, 19 pesos con 60 centavos a la compra y a la venta, en 20 pesos con 40 centavos en promedio en las casas de cambio de la ciudad. Y en información local, el delegado de la Procuraduría de Justicia en la zona Norte 1, el abogado Rigoberto Rodríguez Ríos, señaló que no existe ley Mordaza. Esto en relación a cuestionamientos sobre la poca información que hay sobre los casos relevantes y delicados que se han presentado y denunciado ante esta dependencia. En la Procuraduría de Justicia del Estado no tiene la ley Mordaza como se cree, aseguró Rigoberto Raúl Rodríguez. El delegado de la Procuraduría de Justicia dijo que conforme al Código Penal de Procedimientos Penales, toda la información que se genera a partir de la investigación es confidencial. Por ello, los ministerios públicos no pueden declarar. No, no hay ninguna ley Mordaza. Ustedes saben que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, toda la información que se genere a partir de las carpetas de investigación es reservada. Sobre esa base, los agentes del Ministerio Público no pueden estar dando declaraciones de información confidencial. Incluso en la ley de acceso a la información está regulado de esa manera. Ustedes se pueden enterar del acontecer de una carpeta de investigación en las audiencias, que es cuando se hace pública este tipo de información. Bueno, la información se genera conforme se va necesitando. Ustedes saben que hay una dependencia del Departamento de Comunicación Social de Procuraduría al cual ustedes pueden acudir, ustedes pueden recurrir y solicitar la información que necesiten. Entrevistado en el módulo de atención de la Macrobrigada celebrada en el Auditorio Santiago B. González, dijo que están recaudando solicitudes de personas que aspiran a hacer elementos que se requieren para cubrir las bajas que se generan por los exámenes de control y confianza. Se trata de brindar asesoría jurídica a las personas que así lo requieran, canalizarlos a las diferentes instituciones o diferentes dependencias que forman parte de Procuraduría, los diferentes servicios como la Dirección de Atención a Víctimas, Mediación, Agencias del Ministerio Público, así como también las áreas de responsabilidades y también ofertar empleo como lo es a través del Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional, donde se está captando solicitudes de empleo para efectos de formar cadetes para agentes de policía investigador. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Y en otra información, el día de hoy por la mañana ingresó a un hospital de Ciudad Acuña, un menor de dos años, quien residía en la colonia 11 de Octubre en este municipio mencionado. Él fue atacado por un perro de la raza Pitbull, le causó lesiones graves en uno de sus brazos y una de sus piernas. El menor responde al nombre de Leonardo Ezequiel Pérez Guardiola, de dos años de edad. Sus padres, José Ezequiel Pérez y María de Jesús Guardiola, ambos de 19 años. Este menor fue atacado en el patio de su casa, ubicado en la calle Juárez, número 1715, en la colonia 11 de Octubre. Es un perro tipo Pitbull, le provocó lesiones y hematomas, así como una herida importante en la pierna izquierda, por lo cual fue ingresado a un hospital. El hospital estaba al cuidado de su abuela, Margarita Pérez Santibáñez, de 77 años, cuando ocurrió el ataque. Los padres se encontraban laborando, la salud del menor se reporta como estable, pero sin duda que requerirá de un tratamiento especial, además de darle seguimiento por la lesión que sufrió en una de sus piernas, que fue la más impactante. Ahí tenemos más gráficas que no son apropiadas para presentar. Ahí vemos el lugar en donde ocurrió el ataque. Fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital del Seguro Social, en donde se encuentra estable, según comenta el parte médico del Seguro Social, del área de urgencias, en donde fue atendido. Lamentable este ataque. Es un ataque, hace pocos días también se presentó uno en Saltillo, muy delicado, en donde también otro perro de este tipo de raza, muy inquietos, entrenados por su naturaleza para las peleas, que por descuido de sus padres también sufrió lesiones severas estas en el cráneo, en el caso del niño en Saltillo. Y es que son perros muy fuertes, Francisco. Son perros muy fuertes, son muy juguetones, así como lo decía, son inquietos y son animales. Entonces, en quien debe caber la prudencia, siempre será en los padres de familia. En este caso, los ven a los niños como muñequitos, les llaman la atención como para jugar con ellos. Obviamente, nosotros sabemos que es un ataque, porque los muerden y el niño, entre más se mueva, más resulta lastimado. Lamentablemente, son menores entre ese rango de edad, muy chiquitos, indefensos, totalmente indefensos. Y bueno, ahí está la información que se genera en Ciudad de Cuña. Hay que tener mucha precaución, porque no es tiempo ni de rabia, ni de ninguna alteración por el calor. Es simplemente el instinto de los animales. La una de la tarde con 15 minutos, una con 15. La temperatura en Piedras Negras es de 19 centígrados. Sabe que por fuerzas de causa mayor se cambió la brigada que se registrará en la ciudad de Piedras Negras. Se adelantó, pues, será para el día de mañana, miércoles 7 de diciembre. Ahí está la información para que usted tome nota, a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en las instalaciones de la Presidencia Municipal. ¿Qué trámite se va a realizar en esta brigada del Registro Civil? Actas del Estado de Coahuila se van a emitir con un costo mínimo de 10 pesos. Actas poráneas con un valor de 20 pesos. Aclaraciones y correcciones con un valor de 20 pesos. Un costo, pues, de 20 pesos este trámite. Y el registro de nacimiento desde 1 y hasta 59 días será gratuito. El certificado de inexistencia también será gratuito. Esto será en las instalaciones de la Presidencia Municipal. Tome usted en cuenta que las temperaturas van a estar muy, muy frías para quienes se vayan mucho antes de las 9 de la mañana. Así que tenga cuidado. De las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, mañana, miércoles, único día en Presidencia Municipal. Actas del Estado de Coahuila. Actas poráneas, aclaraciones y correcciones. Registro de nacimiento de 1 a 59 días. Y el certificado de inexistencia dentro de esta brigada del Registro Civil. Le tenemos mucha más información, pero antes, una recomendación con nuestra compañera Sibonaya Alvarado. No le cambia. Está en su edición. Vespertina de Telezócalo. ¿Qué tal, compañeros? A continuación les presentamos la siguiente recomendación. Gasco Gasolineras, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita a las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco Gasolineras le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Recuerde, Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Estudiar una carrera técnica en la Universidad Naval me da la oportunidad de sacar lo mejor de mí, de servir a mi país. Si terminaste la secundaria y eres mayor de 18 años, estudia una de las carreras técnico-profesionales que te ofrece sin costo y con trabajo seguro la Universidad Naval. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Regístrate en www.gov.mx-universidadnaval. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Prepárate con los mejores regalos para esta Navidad en Botas Galindo. Contamos con chamarras, chalecos, carteras, cintos, sombreros, hebillas y gran variedad en botas en las mejores marcas. Visítanos en Piedras Negras, en Avenida Lázaro Cárdenas 1317 y en Igol Paz, en el 2305 del Indio Highway. Botas Galindo te desea una feliz Navidad. Universidad Politécnica de Piedras Negras Universidad Politécnica de Piedras Negras tiene para ti tres carreras profesionales. Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ingeniería en Robótica y Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. ¿Qué esperas? Iniciamos cuatrimestre este 9 de enero. Solicita más información al 867-188-6807. ¡Inscríbete ya! Universidad Politécnica de Piedras Negras Tu futuro hoy. En Piedras Negras El Mirador en sus diferentes sucursales te invita a que aproveches las ofertas que tiene para apoyar a la economía de todos sus clientes. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras frescas y en la carnicería contamos con la mejor carne de engorda de toda la región. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrás pagar tu recibo de Comisión Federal. El Mirador, siempre cerca de ti. Ya estamos de regreso. Les recuerdo el centro de mensajes que está a su disposición. Francisco, también pueden mandarnos mensajes a través de la aplicación de Facebook. Búsquenos como Telezócalo Vespertino y en Superchannel 12 y puede enviarnos mensajes, comentarios, las denuncias que usted también quiera hacerlos a través del 878-122-2222 para estar en comunicación. Y además, bueno, pues a ver también las condiciones del tiempo, la recarga de los servicios, de algunos programas sociales que están ya. Lo que sí está en espera es el Prospera. Ese sí va a tardar hasta finales del mes de diciembre, es lo que dicen los encargados. Pero los últimos días ya de la tarjeta Palsinambre son precisamente en esta semana. Así que hay que estar muy pendientes. Antes de ir con otra nota, Nidia, nos reportaban hace un momento que el fin de semana hubo un robo en una residencia que está ubicada sobre la carretera ribereña, que gente armada y encapuchada en vehículos sin placas ingresaron solo para cometer un asalto en una casa de campo donde está habitada y lamentablemente fueron víctimas de este atraco, ojalá. Y la Procuraduría investigue realmente qué está sucediendo con esto. El día de hoy también un vehículo similar, aparentemente de elementos policíacos, ingresó a un negocio ahí por la calle Alejo González, sin ninguna orden y también amedrentando a los empleados. Hay que revisar qué pasa ahí el delegado Rigoberto Rodríguez Ríos. Seguramente no hay ley mordaza, ojalá y ponga orden en los elementos de su corporación. Para tener confianza, ¿no? Sí, es un asunto delicado que nos están reportando el día de hoy y que por temor la gente no quiere denunciar. No denuncia, porque no sabe si son policías o se trata de un grupo de delincuentes. Necesitamos más información el día de hoy por cuarta ocasión. Por tercera ocasión, perdón, fue suspendida, pospuesta, la comparecencia de la joven monclovense Manavi Villarreal, quien fue detenida desde el pasado 6 de agosto, cuando pretendía ingresar a Estados Unidos a su vehículo con un cargamento oculto de metanfetaminas. Este cargamento tenía un valor superior al medio millón de dólares. La joven, el día de ayer por la tarde, ya estaba programado su comparecencia entre la jueza Elia Moses el día de hoy, pero el abogado presentó una solicitud para posponer esta audiencia. Esta va a ser la primera audiencia, no ha sido aún, no ha comparecido aún ante la corte, debido a que la joven presentaba un embarazo de siete meses al momento de su arresto. Suponemos que ya llegó a término su parto, su embarazo y podrá entonces tener tiempo para comparecer. Se pospuso para el 26 de enero, a la 1.30 de la tarde, esta nueva fecha que se le dio a Manavi, va a comparecer sola, no tiene más programación la jueza en esta corte para ese día, según lo que estuvimos revisando ahí en la agenda de la Corte Federal de Del Río, pero nuevamente se pospone esta comparecencia de Manavi, Villarreal. Hay que recordar que este vehículo en el que se trasladaba se mencionó, es propiedad del diputado priista Ricardo Saldívar, que la familia de la joven reclamaba que la hija del diputado y otra persona habían acudido ese día temprano por la muchacha a su vivienda para ir de compras a San Antonio, cuando en ese vehículo fue detectado el cargamento de metanfetaminas, una droga sintética que es altamente penada en Estados Unidos. Se especula que pudiera ser que el abogado está negociando con la fiscalía una condena menos severa. A cambio de información, veremos el próximo 26 de enero, a la 1.30 de la tarde, él si se declara culpable y espera sentencia o si se declara inocente y se le pone fecha para el inicio del juicio. Manavi, Villarreal detenida desde el 6 de agosto, hoy hace cuatro meses, se ha pospuesto nuevamente su comparecencia ante la Corte Federal de Del Río. La 1 de la tarde con 24 minutos, hablando de temas de seguridad, déjeme comentarle que Yolanda Vargas, ella es dirigente de la Asociación Unidos por Nuestros Desaparecidos, sufrió o denuncia por lo pronto en voz de su apoderada legal abuso policíaco por parte de elementos de los GATES, aquí o la Fuerza Coahuila, aquí en Piedras Negras. Ariana Denise García del Bosque, apoderada legal de la Asociación Unidos por Nuestros Desaparecidos, dio a conocer que la dirigente de dicho organismo, Yolanda Vargas, acudirá a presentar denuncia formal ante el Ministerio Público por la agresión que sufrió. Esto en contra de elementos de un grupo denominado GOE, que se encontraban trabajando en unidades particulares y vestidos de civil. Así es, bueno, ahorita precisamente mi compañera va a venir a las instalaciones de las agencias del Ministerio Público a formalizar su denuncia por los hechos que sufrió en su domicilio, en donde un grupo que se denomina Grupo Operativo Especial del Estado, eso queremos entenderlo porque sus siglas son G-O-E-E, y circulan en vehículos particulares y van altamente armados, es decir, con armas largas y demás. Pues realizaron acciones inadecuadas, es decir, abuso de auto. El vehículo que es una camioneta Durango color negra, que ahorita sabemos que esos vehículos llaman mucho la atención, ¿verdad? Entonces, además se dieron ahí varias situaciones en donde los vehículos en los que ellos se trasladaban estaban, más o menos son vehículos oficiales, es una camioneta blanca RAM, sin ningún logotipo, con placas de ciudadanos normales, es decir, no placas policiales. Es una camioneta titanegra, con hombres vestidos únicamente de negro, armados, que traen unas siglas, vuelvo a repetirlas, G-O-E-E, de las cuales ninguna autoridad no sabe decir a quién pertenezcan o bajo el mando de quién están, ¿no? Entonces, creo que son cosas graves, por más que te haga el alto una camioneta así, yo creo que nadie nos detendríamos tan fácilmente, ¿no? Para Superchannel 12, Armando Valdés. Si se hace necesaria, Nidia, ya que se aclare ahí en la Procuraduría, sobre este uso de vehículos oficiales, la mejor forma para identificar es mediante las siglas y las placas. Recordemos que hace ya varios años se eliminaron esas placas particulares y se le dieron placas especiales para las patrullas, sobre todo las de la Procuraduría, de la Policía Investigadora, de los Ministerios Públicos o de los grupos especiales que se tienen como Fuerza Coahuila. Y en este caso, las siglas, pues, se cree que sean Fuerza Coahuila, aunque es un grupo denominado G-O-E-E, doble E. Entonces, estaban en unidades particulares, pero estaban aparentemente... ...Holanda Vargas, que es la dirigente de este organismo, y por eso se hace la denuncia, porque no sabes, como en este caso, la residencia que fue asaltada o la negociación que entraron estas personas, que aparentemente son policías encubiertos, pero, pues, más vale no aclarar que haya algún comunicado oficial para estar tranquilos de que se tratan autoridades policíacas, y en este caso, bueno, pues, si es un abuso o es una denuncia, ¿no?, que se hace para que también no se cometan actos. Sí, porque la gente va a pensar que es un secuestro o algún tipo de agresión... Exactamente, exacto. No te detienes. ...por delincuentes, por eso no se... Deben de estar plenamente identificados los vehículos. No, no, de verdad no, y además, digo, si la cara ya la traen cubierta, pues, por lo menos que nos den, ¿no?, la certidumbre de que son agentes de alguna corporación con su vehículo identificado. De más información, el día de hoy se circularon videos en las redes sociales y también llegaron a la redacción de Grupo Zócalo y de Super Channel 12, en donde se observan a menores de edad, pequeñines, que son utilizados por adultos para sustraer mercancía de negociaciones. Esto provocó que la PRONIF interviniera. En principio se pensaba que los menores hacían este tipo de sustracciones por alguna necesidad personal, pero luego de revisar los videos en centros comerciales y también en tiendas de conveniencia, se ha detectado que son aconsejados por adultos para que cometan estos robos. Ahí tenemos uno de los videos que nos hicieron llegar. Ahí se ve la menor, una menor de tres, cuatro años máximo, Nidia, está ocultando artículos en una bolsa de la misma tienda comercial en que se encuentra. Como si yo hubiera pagado. Sí, y para tratar de sacarlos de la negociación, lo que se convierte en un robo. Pero se ve donde previamente y después una persona adulta la aconseja para que haga estos actos. Ya la PRONIF, comentamos, actuó en este sentido, aseguró dos menores. Este caso ocurrió en el Mirador Villas, una tienda ubicada acá en el año 2000, pero se observa por ahí que hay adultos aconsejando para cometer este tipo de hurtos. Lamentable que esto ocurra. Ya se han detectado algunas otras personas que durante esta temporada de altas ventas, de más circulante, más efectivo circulante, también tratan de engañar o incluso engañan a las cajeras de diferentes centros comerciales. Este es un caso más de farderas que en este caso están utilizando a niños, a sus hijos, pretendiendo que por ser menores de edad no aplique alguna sanción, solo que ahora está la PRONIF y está interviniendo. Y que además, bueno, esto te habla de lo que deben de hacer todos los centros comerciales. Francisco, también, si estás a merced de los ladrones o de este tipo de robo, hormiga, o como se le denomine, pues sí aumentar la vigilancia. No hay de otra. Carezamos de elementos policíacos o contratar seguridad privada, que en este caso la tienda lo tiene, tiene seguridad privada, y además las cámaras de seguridad. Y es impresionante ver, mira, todos los artículos que lleva la niña, ¿no? Y pretende pasar como si ya las hubiera pagado. Tú te confías que es una menor de edad, no, pues determinas que hay malicia en ella. Y sin embargo, bueno, pues ahí están las cámaras de seguridad, se cubre el rostro, pero estas niñas fueron aseguradas por la PRONIF precisamente para evitar que sean utilizadas como ladrones, ¿no? Y seguramente los padres van a ser sancionados o las personas adultas que las inducen a cometer estos tipos de delitos. Así es, y ahí está la denuncia. Y por eso le compartimos la información, 878-122-2222, para estar en comunicación y en contacto con sus dudas. Nos están comentando, dicen, no me supieron dar información, quiero saber si todavía están vendiendo la licencia en 200 pesos, y hasta qué hora, soy maestra en el municipio de Guerrero. La verdad me interesa saber, y si uno tiene que llevar papelería, sí, hay que entrar a la página del gobierno del estado, Francisco, pagafacil.com.com.mx para tener acceso a la información. Pero la promoción ya terminó. La promoción ya terminó. La promoción fue únicamente en las fechas del Buen Fin. Lo que está ahorita el trámite es toda la gente que pagó, más de 200 mil personas en el estado, unas 7 mil aquí en la región que corresponde a la oficina de recaudación de rentas y de tesorería aquí en Piedras Negras, unas 7 mil personas están realizando el trámite a un promedio de 150 diarias hasta el 30 de diciembre. Fíjate, en relación a eso, bien comentan, dice, ¿cómo que harán lo posible, dice, para que todos los que pagaron la licencia en 200 pesos la obtengan, si no pagarán 600? Entonces, no hubieran recibido el dinero, solo hubieran expedido las que pudieran alcanzar hasta el 30 de diciembre. A eso se le llama fraude. Tienen que cumplir con lo que ofrecen. El costo de la licencia está en su cuenta. Que pongan más gente o más horas de trabajo, pero que cumplan todas las empresas que ofertaron en el Buen Fin deben de cumplir y si no, entonces se trataría de un fraude. Así es. En todo caso, yo creo que se deberá de ampliar el horario, Nidia. Hacer un segundo turno para que la gente, incluso la gente que no puede ir por cuestiones de trabajo o de escuela, acuda. Sí se debe de duplicar el número de trámites. El personal y las horas de trabajo. El número de trámites para que esta gente cumpla con esta cuestión de la oferta. Finalmente fue una buena estrategia, pero los resultados no están siendo los adecuados. No, no están, no, por parte del personal no se tiene. En cuanto al servicio que se prestó para quienes solicitaron la licencia y la pagaron. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos a No Le Cambie. Ya está en su edición vespertina de Tele Zócalo. ¡Gracias! 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 Mi gente, estamos en el programa Activa a tu Paisano y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llaman? Lupita. ¡Ah, son mi raza! Y en la otra línea aquí entraremos... Toño, ¡hey, Lupita! ¡Ándale pues! ¿Qué quiero decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet. Nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.mx. Su participación también cuenta en México. Precios de regalo, Merco, esta Navidad. Tapa de huevo blanco, mi marca, con 30 piezas a 39.90. Papa blanca a 8.90 al kilo. Y chile jalapeño a 8.90 al kilo. Vigencia del 6 al 8 de diciembre. Solo venta menudeo. Merco te desea una feliz Navidad. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 O 8-78-143-80-73 Frontera limpia, Piedras Negras Me quiso sacar dinero. No se vale. Ingresa a www.go.mx-sfb Denuncia en línea a los malos servidores públicos. Llena el formato. Sube videos, fotografías o audio. Hazlo con tu nombre o anónimo. Listo. Me dieron un folio y clave para darle seguimiento. Utiliza una computadora o dispositivo móvil. Me hicieron caso. Ya están investigando. Haz que tu denuncia cuente. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. Bueno, pues estamos de regreso con más información en Teresócalo Vespertino. Es la una de la tarde con 35 minutos. Una 35. La temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 19 centígrados, que son 66 Fahrenheit. Déjenme comentarle algunos de los mensajes que nos están llegando. Y les agradecemos que estén en contacto con nosotros. Buenas tardes. El agua de la colonia año 2000 por la calle Mar Muerto. El agua está saliendo demasiado sucia. Hace unos meses, personal de Cimas había quebrado una tubería en este bulevar Mar Muerto. Y por eso está saliendo, creen ellos, los vecinos, el agua justo en este sector de Mar Muerto muy turbia. Le agradecemos el reporte. Lo vamos a pasar a Cimas Piedras Negras. También nos están enviando imágenes de los montes, la calle José María Lozano, en frente de la capilla San Pablo y calle Sierra de Parras. Ojalá que pudieras venir. También es lo mismo. Son obviamente fallas en el drenaje y algunas fugas. Así que ahí están las denuncias. Otro mensaje también nos dice, he ido cuatro veces, Francisco, en relación a las licencias, cuatro veces a diferentes horas para sacar mi licencia. Y o ya no hay fichas o se les acabó el material. O se sobrecalentó la máquina. Una señora me dijo que ella llegó a las seis y media de la mañana. Que pongan otro módulo porque siguen dando más y si no cuentan con las instalaciones, pues no es un fraude, me dice una persona. No es un fraude, es como si te venden un boleto y tienes cierto límite de tiempo. Todavía no se convierte en un fraude porque no se ha llegado en la fecha y está el plazo y está la posibilidad de que lo tramites. Pero sí, la verdad, dice la oficina de licencias en declaraciones, dijo el director que las licencias se pagaron en 200, solo las que alcancen hasta el 30 de diciembre. Las demás, entonces ya van a tener que cubrir los 600 si es que no realizaste tu trámite hasta el día 30. Entonces, hubieran ofertado 3 mil, por decir una cantidad, y el que alcanzó, alcanzó. Ahora tienen que cumplir a como dé lugar las oficinas de gobierno del Estado. Y es cierto. Se me hace que van a ir a dar a Profeco. Yo creo que van a ir a Profeco, ojalá, digo, es que no puede ser que cuatro veces vayas, pidas permiso en tu trabajo, entonces ya no te salió en 200 pesos, ¿estamos de acuerdo? Ya pagaste mucho más. El costo de oportunidad es muy elevado. Muchísimo más. La una con 37. Pues ayer, un gran sector de la ciudad de Piedras Negras se quedó sin luz, esto producto de un accidente automovilístico que ya fue consignado. Mario Manuel Castro Narro, agente investigador de asuntos viales, dio a conocer que está por judicializarse el choque que se registró en la avenida Lázaro Cárdenas y Román Cepeda la madrugada del viernes, que dejó como afectado Enrique Bocanegra Herrera y lesionados a Marisol Ortiz Martínez y Ernesto Pérez. Como probable responsable de dicho accidente fue señalado el abogado Aniceto Durán Delgado, quien se negó a pagar los gastos originados en dicho percance vial. Así es, estos hechos ocurren el fin de semana pasado. En un primer momento la persona se hizo responsable de los gastos médicos, los cuales ya dejaron de cubrirse. Se nos hizo el conocimiento lo anterior, hasta el momento no ha sido posible que se llegue a un acuerdo, si no cubre dichos gastos, así como los daños del vehículo, será judicializado en los próximos días ese asunto. ¿Hasta el momento qué respuesta hay del pueblo de los responsables? Hasta el momento ya, de acuerdo a lo que dicen los ofendidos, se negó a cubrir los daños. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y en revisiones que han realizado inspectores de la Secretaría del Trabajo, detectaron que en los turnos nocturnos hay jóvenes menores de edad trabajando sin el permiso que extiende esta Secretaría. Inspectores de la Secretaría del Trabajo vienen realizando recorridos de noche por diversos establecimientos, en los que hasta el momento se han detectado a varios menores de edad que trabajan sin su carta permiso o con el documento vencido, señaló a la jefa de inspectores de la dependencia, Cristina Rueda Reveles. Comentó que en el caso de los jóvenes se les dio de plazo hasta este viernes para contar con su documento y a los patrones se les exhortó a no contratar menores de edad sin su carta permiso o podrían ser sancionados. Para los muchachos pues empiezan a trabajar sin el permiso debido, es por eso que se les exhorta a todos los patrones que vayan a contratar menores, pues que vengan, acudan aquí a la junta para que les otorguemos el permiso. Obviamente no tiene ningún costo, es nada más de venir y pues cumplir con los requisitos. ¿Qué se han detectado en estos recorridos de la noche? Ahorita hemos detectado jovencitos de 16 y 17 que no tienen la carta de menores y otros detectamos que traía una carta de menor pero ya estaba vencida. Recordemos que las cartas de menores nada más tienen vigencia un año, es por eso que si la sacaron cuando tenían 15 o 16 pues ya se tienen que renovar. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Esta buena de la tarde ya con 40 minutos, mañana finalmente conoceremos a los ganadores del premio municipal del deporte. El coordinador de desarrollo comunitario, Guillermo Ruiz Guerra, señaló que este miércoles se reúne el curado invitado para seleccionar a los deportistas destacados en las diferentes disciplinas y a los cuales se les entregará en fecha por definir el reconocimiento del deportista fuerte 2015-2016. El funcionario municipal indicó que este año se recibieron más de 100 propuestas en las diferentes actividades deportivas y ramas que incluía la convocatoria publicada recientemente por la presidencia municipal. Después de haber obtenido los resultados de quienes son los ganadores, pues bueno, vamos a programar un evento donde se van a hacer, se van a galardonar a estos premios, a estos jóvenes adultos deportistas de aquí de Piedras Negras para que se les pueda entregar esta precia por parte del alcalde Fernando Purón. Fue buena la convocatoria, se les estuvo dando difusión, extendimos un poquito el plazo para poder dar oportunidad a los deportistas a que pudieran inscribirse. Tuvimos arriba de casi, digamos, a los 100 registros, de ahí se va a calificar un buen número de participantes, dependiendo del jurado, quienes sean los que se merecen realmente esta precia y estos reconocimientos. Y bueno, pues yo creo que superamos lo del año pasado, las expectativas que se tenían. Y bueno, esperemos que cada año se siga, se animen los deportistas a meter su currículum, a meter sus medallas que tengan, sus participaciones para que puedan de alguna manera ser reconocidos. Con imagen y edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Vamos a ver un enlace con nuestro corresponsal, Anígol Pastejas, el periodista Eleazar Ibarra. Eleazar, muy buenas tardes, ¿cuál es el reporte de hoy? ¿Qué tal Francisco, Nidia, teleaudiencia? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, pues dentro de la información que hemos recabado hasta este momento, el departamento del sheriff acudió a atender el llamado de vecinos de la calle Carla Drive, esto en un área del sector Pueblo Nuevo. Resulta que en ese domicilio, en el 394, pues había lo que se presumía descuido o crueldad animal. Resulta que el propietario de ese lugar, pues fue evidenciado por parte de estas personas que radican en esa área de tener, pues cerca de 20 perros sueltos y amarrados, pero en total descuido. Para eso envió el sheriff a dos elementos para corroborar o descartar tal situación. Por fortuna, únicamente encontraron cuatro perros amarrados, pero sí estaban con signos de estar descuidados. Se extendió un ticket, una multa para el propietario, y bueno, pues el monto será determinado por el juez una vez que el caso se lea notificado. Notificado, sin embargo, la autoridad dice que esta es por ser la primera ocasión en caso de que reincida de nueva cuenta esta persona en la misma, en el mismo problema. Bueno, pues ya entonces estaría hablando de una situación que tenga que ver con el arresto y con el retiro de los animales. Recordar que recientemente se creó una fundación que protege a los animales domésticos y también a aquellos que son del ganado vacuno y también del equino. En ese sentido, bueno, pues estas acciones siguen adelante. Y en otra información, les comento que esta madrugada un hombre fue detectado, seriamente lesionado de su rostro al exterior de este famoso bar denominado Tequilas, que se ubica a las afueras de la ciudad de Eagle Pass, sobre la carretera que conduce a Del Río. Se trata de Kevin Ritchie, de 29 años de edad. Este hombre presentaba fractura en la nariz y aparentemente fue una riña que se originó al exterior con varios sujetos sospechosos que no han sido capturados. Se dieron a la fuga, pero la autoridad tendrá detalles por parte del afectado y una vez que los aporte, se verá, pues ya estarán posibilidades de poder emitir alguna orden de arresto a través de un juez, una vez que les presente el caso y tenga conocimiento del mismo. El reporte, Francisco Nilea. Elézar, pues parece que este bar se convirtió en un conflicto, ¿no? Ya van varias ocasiones en que se presentan riñas campales o problemas, incluso de sobrecupo en este bar. Así es, el anterior caso es el de este joven, Amezcua, que se vio implicado en agresiones con armas de fuego a agentes de la ley y que recientemente fue agredido. Después de recuperar la libertad, pues fue agredido al exterior de ese lugar. Cuestionamos al sheriff sobre la posible causura, pero le asegura que debido a que no se han registrado al interior de este lugar, pues no pueden proceder ellos por esa razón. Pues ojalá y los obliguen a que haya más vigilancia en este lugar. Elézar, no esperen a que ocurra una tragedia para tomar cartas en el asunto, las autoridades, ya sea del condado o de la ciudad, a quienes le correspondan. Corresponderían a la ciudad por estar justamente en la jurisdicción. Muchas gracias por tu reporte, Elézar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La una de la tarde con 45 minutos. Hay muchos mensajes, Francisco. Los leemos al regresar de la pausa 878-122-2222 para estar en comunicación con ustedes. Para los que prefieren embellecer su hogar antes de la Navidad, llegó Regalón Navideño. La Navidad llegó a Mueblería Valdez. Seguimos con nuestros precios de contado a 12 meses sin intereses en tus compras a crédito. Contamos con planes separados a 6 meses sin intereses. Y aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, incluyendo crédito Fornacot y crédito directo. Mueblería Valdez, amueblando tu casa al mejor precio. Mueblería Valdez Porque el mundo necesita la voz de nuestra madre. Conviértete en su mensajero. Si estás ahí, si abres tu corazón. Anda, ve y haz lo que esté de tu parte. En oración y en acciones, comparte el amor de María. Los diputados federales aprobamos el presupuesto de egresos para el año 2017. Más de 4.88 billones de pesos. El próximo año, los mexicanos invertiremos en salud, educación y programas sociales. Estados y municipios ejercerán 1.6 billones. Además, incrementamos la propuesta de inversión en cultura y recortamos nuestro gasto anual 2.3%. Haremos más con menos, manteniendo el desarrollo, la estabilidad económica y finanzas públicas sanas. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Ya estamos de regreso, es la una de la tarde con 48 minutos. Así como le prometimos, le damos lectura a sus mensajes. Nos comentan Francisco Amigos, buenas tardes. ¿Dónde se puede reportar a alguien que trae placas de discapacitado por no pagar, pero la persona discapacitada ya falleció directamente a recaudación? Bueno, pues no se supone que ya habían hecho una auditoría y todo por parte de la oficina correspondiente. Y ahí está... ¿Y hubo sanciones a médicos? Exactamente, ahí está lo malo, ¿no? Que muchos médicos sí expidieron de una manera indiscriminada, ¿no? Con tal de dar algún beneficio, aunque aparentemente pagan impuestos, pero no en la misma magnitud. Es simbólico, es simbólico. Pero la condición que se aplicó ahora es que la persona con discapacidad, con una capacidad diferente, sea el que conduzca el vehículo. Exactamente. Para poder aplicar, porque de repente traen unos vehículos que son todo terreno, con placas de discapacitado. De lujo, de lujo, y no se vale. O algunos vehículos deportivos. Exacto. Y realmente los que necesitan son los que utilizan las unidades UNEDIF. Bueno, en otros temas también nos dicen, pregúntenle al procurador, a veces ni ellos están enterados. Ya ven los guardaespaldas de los presidentes, rebasan donde quieren y no saben ni quiénes son. Aunque no sean con comodidad los camiones y barra, pero más baratos, ya hasta bajaron el precio. Los coahuilenses se necesitan más servicios, nos dicen, más camiones para que den servicio en la ruta entre Nava y Piedras Negras. Buenas tardes, aquí en Ampliación Villarreal, calle Infanta Leonora, hay un vecino que solda, suelda pues, pero tiene luz 110, yo vivo a un costado y cada que está soldando se me baja la luz. Ya me apagaron mucho, no sé si pueden venir los de comisión, pues sí, hay que hacer la denuncia precisamente ante Comisión Federal de Electricidad. Otra, estuvieron diciendo la semana pasada que en el mes de enero también se alargaba la fecha para sacar la licencia. Entonces, no fue cierto, gracias, saludos al contrario. Me podría dar el número para tramitar la licencia. La oficina de licencias en declaraciones, dijo el director, que iban a costar 200 pesos. Otro mensaje nos dice, a ver si es cierto que el señor que anda checando las calles para que vea de qué se trata esto. Hay un caballo, Francisco, nos dicen. Hay un caballo, yo vivo en Elegido, Villa de Fuente. Los vecinos del lado de mi casa tienen un caballo que huele muy mal. Nadie de los otros vecinos tenemos animales. Por favor, mándenlo a los inspectores. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que pagar para que me hagan caso? El caballo está en la calle Nicolás López en Elegido, Villa de Fuente. Ahí, algunos de los mensajes les agradecemos que estén en contacto con nosotros. 878-1-22-22-22. Fíjate, Nidia, sobre este tema de los autobuses, hace unos días mencionaban que por la clausura de las oficinas de expedición de boletos de los llamados autobuses piratas, que cobran unas tarifas muy bajas para viajar a Veracruz, a Nuevo León, a Durango, a la región Laguna, al sureste de Coahuila, que porque estaban cancelados estos servicios, iba a aumentar la demanda de las entradas autobuses. Los autobuses siguen funcionando, se las han ingeniado los dueños de estas líneas de autobuses para seguir emitiendo boletos. Y durante la madrugada se ven los camiones en esos mismos lugares a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, por los horarios que manejamos en el periódico Zócalo, circulamos a esas horas. Están ahí los vehículos en ese lugar o en otros ya preestablecidos, los boletos los venden vía teléfono o vía redes sociales y siguen dando el servicio. La clausura no les afectó en lo más mínimo, siguen operando estos vehículos. Les tenemos más información el día de hoy en punto de las 12 del mediodía, sesionó el cabildo de Piedras Negras, este trató 15 puntos, entre ellos varios de relevancia, uno de ellos, el punto número 11, fue la cancelación de la licencia de venta de alcohol al bar, el restaurante Bar Marios, este restaurante Bar en donde fue ejecutada una joven hace algunas semanas. Se llevó a cabildo la propuesta y se aprobó por mayoría la cancelación definitiva de la licencia de alcohol al Marios Bar. Otro de los puntos que se trató en esta sesión fueron en total 15 puntos. El punto número 12 trató sobre el tema del cambio de uso de suelo para los predios que se ubican en la zona norte de la ciudad. Esta zona es la que va teniendo un mayor crecimiento, un mayor desarrollo urbano. El uso de suelo se modificó de rural y agrícola a industrial de bajo impacto y también para el establecimiento de escuelas, educación. En esta zona es donde se va a ubicar la preparatoria militarizada y será ahí donde se amplíe desde el ejido Piedras Negras hasta el boulevard Alonso Ancira, este libramiento norte intermunicipal. Hasta esa zona se va a ampliar este cambio de uso de suelo. ¿Qué implica este cambio de uso de suelo? Sin duda el que se puedan establecer otro tipo de negocios en esta zona, pero también se los adelanto seguramente un incremento en el impuesto. Claro, claro. Estos fueron varios de los temas que se trataron ahí. La explicación la dio el arquitecto Carlos Bujanda sobre las implicaciones de este cambio de uso de suelo para un buen número de predios, Nidia. Principalmente eran ejidales. Hay que revisar bien cuál va a ser el impacto en este sentido. Si suben de valor, pero también aumentan los impuestos a pagar. Tienen una plusvalía porque ya pueden establecerse otro tipo de negocios. Aumentan el valor de sus predios, pero también espere un impuesto predial. Aumento bueno en los impuestos. Bueno, pues hay mensajes 878-1-22-22-22. Dice, enseguida en mi casa también hay un caballo. Huele demasiado mal. Esto es en la colonia San Joaquín. Y hablando de los reportes y las quejas, vamos con nuestro reportero urbano Salvador González Chavita. ¿Dónde te ubicas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Super Channel 2, el canal de las noticias. Gracias a quienes nos preguntaban a través del Centro de Mensajes sobre el programa o la brigada que se realiza aquí en el Santiago de González. Les informamos que aún siguen estos programas sociales por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Hay diferentes módulos, pero insistentemente y en lo particular, en lo particular nos preguntaban sobre el trámite de licencias. Bueno, le comento que sí, aún sigue este trámite de licencias. Hay un módulo en la parte baja de aquí en la duela de básquetbol de estas instalaciones donde se tramite. Le vamos a pedir a Luis Alberto que enfoque precisamente acá el módulo que tenemos aquí. Es el módulo para el trámite del documento. Asimismo, el pago del mismo. Ahí lo vemos, ahí hay personal atendiendo. Pues ya hay muy poca fila para lo que es sacar la hoja, pagarla. Pero tienes que hacer una segunda fila para tomarte la foto y que te den ya tu licencia de conducir. Y esta es la otra fila que está de este lado precisamente. Aquí vemos ya, varias gente hemos preguntado a, precisamente al módulo encargado de tramitar, precisamente las licencias, nos informan que en tanto no atiendan a la última persona, se van a poder ir tentativamente, es a las 3 de la tarde cuando termina esta brigada. Pero, y recordemos también que es el mismo precio que se manejó en el Buen Fin, de 200 pesos esta licencia. Buenas tardes, mi amigo. Muy buenas tardes, Chávez. ¿Cuál es su nombre? Vicente Chávez Cervantes. Don Vicente también vino a aprovechar la brigada. También vino a aprovechar, pero estamos despacio a la fila. Sí, la fila. Porque aquí lo que se necesita es gente preparada, gente que vacíe rápido. Está muy lento, dice usted. Sí, pues puede ver usted ahí. Tomando en cuenta que es una brigada, pues hay mucha gente que apunta. Ah, sí. ¿Sí? Ya que apunta. ¿Desde qué hora se está, don Vicente? De las 9 de la mañana. 9 de la mañana, ya van a ser las 2 de la tarde. Sí, señor. De las 9 y esperando aquí. Bueno, pues hay algo que nos comenta don Vicente, oh, licenciada. También, bueno, le comento que hay muchos todavía esperando, por si las personas que estaban preguntando a través del centro de mensajes, que a qué hora se orían, bueno, tentativamente es a las 3 de la tarde, pero nos informan también que hasta atender a las últimas personas se van a retirar de estas instalaciones. Pues te agradecemos, Salvador, la información. Por eso es que como se siguen expidiendo, Chavita, en 200 pesos, por eso se saturan los módulos. Pero bueno, de estar en la calle, de estar en la banqueta, a estar ahí en el auditorio, resguardados un poco el frío, pues sí se comprende, ¿no?, esta apertura que hay por parte de la Secretaría de Comunicaciones, de seguir ofertando en 200 pesos, de dar esta facilidad para los que no cumplieron a tiempo y ahora en un lugar un poco más propicio. Así es, así es que la invitación para quienes tenían pensado sacar este o realizar este trámite del documento de la licencia, todavía tienen hasta las 3 de la tarde. Ya no hay nadie tramitando o sacando la hoja de pago, ya no hay nadie ahí, y aquí no tiene que ir al banco y regresarlo, aquí mismo se hace todo el trámite, pero les comentaba 3 de la tarde o en tanto se termine esta fila que tenemos aquí atrás. Gracias, Chavita, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. La 1 con 58, Francisco, ahí está la información, ahora vamos al pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas tardes para todos ustedes, es la 1 con 59 minutos, la temperatura actual en los 19 centígrados, y vamos al pronóstico del tiempo, si usted se perdió las condiciones, bueno, pues este día esperamos una temperatura máxima en los 22 centígrados, un cielo mayormente soleado, desciende la temperatura a los 7 centígrados para que usted se abrigue bien para esta noche, y este miércoles mitad de semana esperamos un cielo parcialmente soleado con una máxima en los 28 centígrados, mínima desciende nuevamente a los 7 centígrados para este jueves, recuerda el frente frío, que hará que las temperaturas desciendan considerablemente, esperando una máxima en los 9 centígrados, y una mínima bajo cero este jueves. Es preámbulo al fin de semana, para este viernes tendremos una temperatura nuevamente en los 9 centígrados en su máxima, y en su mínima a los 12 centígrados, pleno fin de semana, sábado esperamos un cielo mayormente soleado con una temperatura máxima en los 14 centígrados, y la mínima en los 8 centígrados para la región sur central de Texas y el norte de Coahuila. Es así como queda el pronóstico del tiempo, muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Telezócalo, Vespertino. Mi nombre es Leslie de la Garza, nosotros somos la autoridad en el tiempo, le deseo a usted buen provecho, muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo Y es así como llegamos a la parte final de este de su noticiero de Telezócalo, Vespertino, a día martes agradecemos que se haya informado con nosotros. Mañana ya sabe, infórmese con nosotros en Punto de la Una, a través de Super Channel 12, a través de Recuerdo 96.7 o a través de Facebook. Y en Punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tenga usted muy buenas tardes, buen provecho.